El pensamiento en la Palabra de Dios Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Alabados en nombre de Dios. Me gustaría pedirles que se colocaran en pie conmigo para orar, pero al colocarse en pie, también quiero pedirle, si usted tiene alguna situación en su vida personal imposible de resolver por el hombre o por el brazo humano, cuando haga la oración, levante su mano conmigo para que su caso lo llevemos ante el Padre Celestial y ante el Trono de la Gracia. Jesús dijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Durante este fin de semana trabajaremos con la serie Obreros del Fin. Y hoy tocaremos el tema En mi nombre. Repito, si usted tiene una situación en su vida personal o en su casa y es una situación que solo Dios puede resolver, le voy a pedir que cuando cerremos los ojos para orar, levante su mano conmigo. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la semana que nos ha dado y ahora, gracias por el comienzo de este día maravilloso. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Pero ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Y en este instante, querido Señor, gracias porque usted siempre está allí. Gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas. Gracias porque escucha nuestras oraciones. Gracias por ser un Dios tan amante, tan amable, tan tierno, por ser una persona tan especial. Querido Señor, querido Padre, querido Dios, como ministro del Evangelio en esta hora, presento ante usted cada uno de estos casos de personas que han levantado su mano. Usted lo conoce cada caso en detalle. Usted sabe exactamente lo que está pasando y usted sabe exactamente cómo resolver la situación que está ocurriendo. Dios, conforme a su voluntad, conforme a su gracia, a su misericordia, a su bondad y a su amor, queremos pedir su intervención en la vida de estas personas. Que puedan hallar gracia para el oportuno socorro. Conforme a las promesas de Cristo Jesús, queremos pedir en su nombre que estas personas sean atendidas para la gloria de su nombre. Padre, que sus necesidades sean suplidas conforme a su sabiduría y no a la nuestra, en el momento y en la ocasión que usted disponga. Y por sobre todo, Señor, que cada uno de ellos y ellas alcance la salvación en Cristo Jesús. Padre amado, gracias nuevamente por darnos el gozo, la alegría y la paz de volver a este lugar para estar con personas que aprendimos a amar. Cuídeles, protégeles y diríjales, Señor, que no se pierdan Dios. Dios, que puedan estar presente aquella mañana hermosa cuando Cristo venga en las nubes de los cielos junto a usted. Y también puedan decir como nosotros, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Papá, mamá, los hijos, la familia completa puede estar en pie aquella mañana y ascender las nubes de los cielos y así estemos para siempre con el Señor. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy tenemos que trabajar con el título En mi nombre. Hay mucho que decir y tal vez no haya mucho tiempo para hacerlo. Así que iremos lo más rápido que se pueda. Me imagino que esto lo están grabando y veo que sí. Así que si quiere ver una copia al final, trate de verla, pero yo tengo que ir un poquito rápido a ver todo lo que podamos cubrir. ¿Estamos listos? En San Juan capítulo 14, 15 y 16, el Señor Jesús se explayó hablando de que enviaría al Espíritu Santo. Y en esos capítulos también menciono una frase interesante y es que todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Lo repito en el capítulo 14, lo repito en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Me gusta mucho una frase que aparece en el capítulo 16, si me acompañan. Miren qué cosa linda dice el Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 23. Dice la Biblia, En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Os lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre. ¿Qué sigue diciendo? Por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Primera pregunta, ¿quién le dio a Cristo poder y autoridad para que lo que se pide en su nombre se realice? Segunda pregunta, ¿quién es Cristo que puede garantizar que lo que se pide en su nombre se realice? Tercera pregunta, ¿qué relación hay entre Cristo y Dios para que Dios haga lo que Cristo está diciendo? Y otra pregunta, ¿qué significa orar en el nombre de Cristo? ¿Por qué es tan importante eso? Y él dice en forma muy categórica, yo lo haré. ¿Quién le dio ese derecho a Cristo en la tierra? ¿Por qué tiene tanto derecho en la tierra? ¿O acaso uno dice en la tierra que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Cómo empezó el problema y cómo se resolvió? ¿Y de qué manera el problema nos afecta a nosotros y la solución nos bendice a nosotros? Si estas preguntas tienen respuesta, entonces la vida cristiana es una vida poderosa. Si no tienen respuestas, entonces tremendo problema tenemos encima. ¿Le parece bien si comenzamos? ¿Usted dirá, ya usted comenzó? No, comenzamos ahora. Todo empezó en el Edén. Pregunto, ¿cuando Dios creó a Dan y Eva, le dio poder y autoridad para gobernar la tierra? ¿Sí o no? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27, dice el Señor, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y entonces dice Dios, señorear. En el versículo 27 añade otros verbos, sojuzgadla, etcétera, etcétera, etcétera. Dios creó la tierra, creó todo lo que hay en el cielo atmosférico donde buenas las aves, creó lo que hay en el mar y lo que hay en la tierra. Y le dijo a Dan, mira, aquí tienes, tú eres el que señorea, tú eres el que gobierna, tú eres el que dirige, tú tienes todo poder y autoridad sobre esta creación porque yo te la he dado. Yo la crié, yo la hice, yo soy el dueño, pero te la estoy poniendo en tus manos. Tú eres el gerente mío, tú lo estás gobernando. Adán tomó y aceptó el encargo y comenzó a gobernar. Lamentablemente se apareció otro personaje y la Biblia dice que tristemente Adán pasó este derecho de gobierno, esta autoridad, esta potestad la pasó a un personaje curioso que se llamaba Lucifer, ahora se llama Diablo y Satanás. ¿Necesa la historia de la Biblia? A ver, sí o no. Sí. Pues sí. Así que Satanás comienza a gobernar la tierra con el poder y el derecho y la autoridad que Adán tenía que le había dado Dios. Dios es un juez justo, Dios tiene que actuar con justicia y no puede hacer las cosas arbitrariamente. En el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios viene para hablar con Adán y Eva y la pregunta es, Adán, ¿dónde estás tú? Dios busca a Adán. Nadie que peca busca a Dios, es Dios siempre que busca al pecador. ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un pecador, el pecador siente la necesidad de Dios. Pero cuando el pecador se encuentra con Dios o cuando el pecador escucha a Dios, hace como hizo Adán. ¿Se escondieron o no se escondieron? ¿Sí o no? Dice, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y tuve miedo. Y yo le digo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Dios viene y hace un juicio investigador. Investiga lo que está pasando. Pone la cosa bien clara. No envió un ángel, vino él. De manera que lo que descubrió Jehová es que, número uno, Adán pecó y Eva también. Y número dos, el derecho de gobierno de la tierra se lo llevó Satanás. Ahora se ha creado una situación difícil. ¿Cómo recuperar ese derecho? ¿Cómo volver a tener ese derecho en las manos? El versículo 15 presenta entonces, Génesis 3, 15, lo que es el proto evangelio, el evangelio en cierne, el evangelio en sus comienzos. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Jesús y el pecado. Aunque el pecado heriría a Jesús en el calcañar, Cristo le pasaría la cabeza. Mi pregunta, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿paga el precio del pecado, sí o no? Y cuando resucita, al tercer día, desarrolla a Cristo, gana, conquista a Cristo otra vez el derecho de combinar la tierra, ¿sí o no? Sí, Señor. Por tal razón, es importante entender la frase, en mi nombre. Cuando usted es cristiano y entiende lo que significa en mi nombre, y vive conforme a el nombre de Cristo Jesús, y vive conforme a el estilo de vida de la persona de Jesús, entonces, mensaje para los jóvenes, página 99, cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Las historias de la Biblia son historias o son cuentos? Historias. ¿Existió José? ¿Existió Gabaón? ¿Existió una batalla en Gabaón? ¿Ordenó José al sol que se detuviera? ¿Se detuvo casi un día completo? Eso es una historia. Y es un Dios que es todopoderoso. Y es un Dios que es real. Y no importa lo que haya ocurrido, la Biblia dice, y la historia confirma, que Dios se ha envuelto en los asuntos de los seres humanos. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Dios se hizo hombre, habitó en la tierra? ¿Caminó Dios por la tierra? ¿Participó Dios con los seres humanos de la tierra? Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, pero ¿cómo me dices tú, muéstranos al Padre? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Nos ama Dios? La Biblia habla de la forma como Dios se revela. Hay una revelación general, Dios crea la naturaleza, pero hay una revelación especial. Está la Biblia, pero la mejor revelación de Dios es Dios mismo, Cristo Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted ama a Jesús, cuando usted camina con Él. Hay algo especial en la vida suya que la gente no puede explicar, ni usted puede explicar. Hay un cambio de la vida. Hay una serie que grabamos que se llama Transformados por su Espíritu. Por la gracia de Dios se grabaron muchos, muchos, muchos sermones. Y es hermoso en cualquier país del mundo escuchar cómo esas series de sermones han transformado por su Espíritu la vida de miles y miles de personas. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. Jesús no es algo, es alguien. Jesús no es una doctrina, es de una persona. Jesús no es algo para conocer, es alguien para amar. Y usted no puede amar a quien no conoce. Cuando lo conoce, entonces usted lo ama. Porque si usted lo conoce, no puede dejar de amarlo. Y ahora en el versículo 15 Dios viene a decirles que el problema está resuelto en Cristo Jesús. Que Dios resuelve el problema del pecado con Cristo Jesús. Y en el versículo 21 del capítulo 3, entonces Dios los viste con pieles de animales. En otras palabras, el cordero que carga el pecado del mundo irá para pagar el precio del pecado. En el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 5 al 7, mire qué atrevimiento de parte de Lucifer. Cuando Cristo viene a la tierra, Lucifer sabe que tiene el derecho legal. Tiene derecho legal sobre la tierra y cuando lo tienta, Cristo responde, escrito está. En los versículos 5 al 7, mire lo que dice Lucifer. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y su gloria. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y dice, si tú postrado me adorares, que dice, todos serán tuyos. Pregunta número uno. Le quitó, engañó el diablo a Adán y Eva y se quedó con el poder y la autoridad que tenía Adán y Eva. Sí. ¿Reconoció Dios que Adán y Eva tenía ese poder y la autoridad de Satanás? Sí, señor. De hecho, cuando usted lee el libro de Job, capítulo número 1, versículos 6 y 7, capítulo 2, versículos 1 y 2, usted descubre de una manera interesante cuando Satanás se presenta ante el concilio, que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, yo vengo de mis dominios. Cuando usted lee el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 30 al 33, mire lo que dice Jesús. Cristo viene a la tierra. Y mire lo que dice de Satanás, cuando Cristo viene a la tierra. Interesante la manera legal como trabaja Dios. San Juan, capítulo 12, versículo 30, dice Jesús. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice la Biblia, y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Pregunta, ¿conoció y llamó Cristo a Satanás, el príncipe de este mundo? Sí o no. Capítulo 14, versículo 30, dice la Biblia. No hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Yo digo, alabados en nombre de Dios. Recuerde que estamos hablando de la frase, en mi nombre. Y queremos entender el valor de ese nombre. Y saber por qué Cristo tiene poder y autoridad para decir, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Y recuerden que necesitamos entender qué significa orar en el nombre de Cristo. Estamos con la primera parte. Número uno, ¿le entregó Dios poder y autoridad y potestad a Danieva para que gobernara la tierra? Sí. Pregunta número dos, ¿se alzó el diablo con ese poder y autoridad que tiene a Danieva? Sí. Pregunta número tres, ¿reconoció Cristo que el diablo se había alzado con el poder y la autoridad? Sí o no. Sí. Número cuatro, ¿había dicho Cristo que si él fuera levantado a todos, se traería a sí mismo? Sí o no. Sí. En otras palabras, yo vine a resolver este problema. El poder, la autoridad y la potestad de la tierra regresará a la mano que le pertenece. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el legítimo dueño? Jesucristo. ¿Quién creó todo? Jesucristo. El versículo número tres dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, más el mundo donde lo conoció. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque el mundo no lo conoció, aunque los judíos no lo recibieron, sin embargo, ese caballero, ¿era el dueño o no? Sí. Y ahora vino, no solo como dueño, ahora vino como redentor, vino como salvador. Salvador, ahora vino a pagar con su vida y ganar con su vida el derecho de la potestad sobre la tierra. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? A ver, sí o no. ¿Pagó o no pagó? Sí. Entonces, se ganó el derecho otra vez. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y triunfando sobre ellos y clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice que triunfó sobre los principados y la potestad, es decir, los exhibió públicamente. ¿Triunfó Cristo o no triunfó? ¿Ganó o no ganó? A ver, sí o no. Así que él es dueño porque creó este mundo y es dueño porque lo compró con su sangre. Y si usted le dice sí a Cristo, entonces usted será propiedad de Cristo. Y cuando usted sea propiedad de Cristo, entonces usted será hijo del Dios Altísimo, heredero de la patria nueva, ciudadano del reino de los cielos, templo para la morada del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, ¿podemos meter una palabrita rara aquí y salirnos un poquitito del tema para tomar una limonada? ¿Le parece bien? Bueno, limonada con este frío no creo que encaje. Vamos a tomar un té frío, un té caliente, ¿le parece? ¿Le parece o no le parece? Yo vengo de una isla tropical, se llama la República Dominicana, donde es calurosa. Estábamos recientemente allá y es bien calurosa. Pero vengo también de un estado, en los Estados Unidos, Texas, en la parte sur de una ciudad bien calurosa que es la ciudad de Houston. Así que vengo de la sangre caliente tropical y de la sangre caliente de Houston. Soy una persona entonces de sangre caliente. Pero tengo que ir a lugares donde hace mucho frío. Agradezco a Dios que siempre arman un té o una sopita caliente para calentar la vida. ¿Le parece bien si servimos ahora un té secito caliente? Perdone, es un té espiritual, no tiene nada que ver con agua ni con cosas. ¿Quieren el té espiritual? Sí. ¿Seguro que lo quieren? Sí. En mi nombre, dice el Señor Jesús, todo lo que pediré es en mi nombre, yo lo haré. Aprendí a amar a Jesús y aprendí que a medida que usted lo conoce, lo ama más. Y mientras más lo conoce, lo ama más y usted descubre que Él le ama a usted muchísimo más. En mi mente a veces me sorprende ver hasta dónde llegó Dios por amar a una persona pecadora y que no lo merece como yo. Por ejemplo, mire qué lindo es este té espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos rapidito, vamos rapidito. Primera de Timoteo 3, 16. Cuando uno habla de Jesús, cuando exalta a Jesús, cuando presenta a Jesús, cuando estudia de Jesús, el ambiente se llena de una atmósfera tan hermosa. Primera de Timoteo 3, 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Número uno, Dios fue manifestado en carne. Número dos, justificado en el espíritu. Número tres, visto de los ángeles. Número cuatro, predicado a los gentiles. Número cinco, creído en el mundo. Y número seis, recibido arriba en gloria. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es ese Cristo Jesús? ¿Sí o no? En la página de la voz del Consolador hay una serie que se llama El misterio de la piedad. Un buen día, nos inspiramos y tomamos cada frase y la convertimos en un sermón. Si va la voz del Consolador, puede oír el sermón, verlo, copiarlo, regalarlo, pero no venderlo. Venderlo no. Piratearlo, ahí no hay acceso a piratear. A la voz del Consolador, yo nada más dije a la voz del Consolador. Cristo resolvió el problema de la autoridad. Ahora, cuando se está despidiendo y se despide de los discípulos, entonces utiliza una palabra que Sataná había utilizado, exucía. Potestad. San Mateo capítulo 28, versículo 18, que dice Cristo. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Y en la tierra. Mi pregunta. ¿Como todopoderoso Dios y Creador tiene potestad en el cielo? Sí, señor. ¿Y en el universo? Sí, señor. ¿Y al venir a la tierra reconoció los derechos que tenía Satanás? Sí, señor. ¿Conquistó el pecado, la maldad y toda la maldad y acabó con todo eso y ganó el derecho otra vez de la tierra? ¿Sí o no? Sí, señor. Así que ahora él dice, yo tengo toda potestad en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. Y entonces dice, por tanto. Y da una orden. ¿Cuál es la orden? Y. ¿Y qué cosa? Y haced discípulos. ¿Cuántos? Todas las naciones. ¿De qué manera dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mi pregunta, ¿le gustaría ser un enviado de Dios? ¿Le gustaría ser una enviada de Dios? ¿Le gustaría participar de la obra de Jehová? La salvación es un asunto de Dios. Desde que Dios vino a hablar con Adán y Eva, es su agenda y su punto uno en su agenda. La salvación. ¿Por qué? Porque el pecado empezó en el cielo y el escándalo, el chisme, se regó por todo el universo. Así que ahora, desde la tierra, la solución se difundió por todo el universo. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. Cuando usted predica el Evangelio, no solamente está involucrado con los asuntos de la tierra. Usted se está involucrando con los asuntos de todo el universo. Mire a ver si su Biblia tiene este versículo. Efesios capítulo 3, versículo 10. A ver si lo tiene. Vamos a ver. Efesios 3, 10. Es un asunto universal. Usted es una figura más famosa que los de Hollywood. ¿Qué es Hollywood ni Hollywood? Esos nada más tienen asunto aquí en la tierra. Pero usted puede ser conocido en todo el universo. Efesios 3, 10. ¿Qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por quién dice Pablo? ¿A quién le dice? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Quién tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. ¿Dónde están los principados y las potestades? En los lugares celestiales. Es mi pregunta entonces. Ir a ser discípulo, ser cristiano, caminar con Dios. ¿Trasciende la tierra? Trasciende la tierra. Va más allá, va más allá. Es más que el simple hecho de caminar por la tierra. Y es lo que llena de alegría y gozo mi vida cada mañana. Saber que 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Somos espectáculo. ¿A quién? Mira lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Estamos leyendo la Biblia. Perdón, si usted no cree en la Biblia, bueno, entonces se complica la cosa. Pero si usted le cree a Dios y cree en la Biblia, mire lo que dice. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Cómo ha sentenciado esa muerte? Pues hemos llegado a hacer espectáculo. Número uno, ¿a quién? Al mundo. Número dos, a los ángeles. Y número tres, a los hombres. Empecemos de abajo para arriba. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. Y el cosmos, todo el universo. ¿Qué cosa linda? Cuando usted se levanta en la mañana y usted sale a caminar, usted es la estrella de Jehová. ¿Es lindo o no es lindo? Compadre, le están mirando los hombres. Le están mirando los ángeles. Y le están mirando todo el universo. Usted no está solo jamás. Y si eso es poco, Cristo dijo, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 15, después que Dios tiene una larga conversación con Moisés para que vaya a Egipto a libertar a su pueblo, en el capítulo 3, versículo 13, Moisés le pregunta, bueno, y una cosa, señor, sí. Y si esta gente me pregunta cómo tú te llamas, ¿qué nombre le voy a decir? Me imagino que yo lo miro de frente así y le digo, oye, ¿qué pregunta a este tipo? Me gusta la Biblia. Y le dice Dios, ¿sabe una cosa? Yo soy el que soy. Me imagino a Moisés con dolor de cabeza y esto, ¿qué significa? A mí me gustan los teólogos porque lo explican todo y dan razón a todas las cosas. Bendito sea Dios. Y si no, bueno, pues bendito sea Dios también. Y ellos dicen, ese tetragrama que aparece allí significa el que tiene existencia en sí mismo, que no depende de nadie. Y explican eso tan interesante y tan profundo que a veces ni yo entiendo. Ahora, mire qué cosa linda cuando vemos una explicación más ahí a la luz de la Biblia. ¿Sabes lo que significa yo soy el que soy? Yo siempre estoy contigo. Qué cosa linda. Yo te acompañaré cada momento. Iré a tu lado. En el versículo 15 dice, este es mi nombre, con él se me recordará para siempre. ¿Saben lo que significa se me recordará para siempre? Siempre significa que no importa donde usted esté, ni lo que esté haciendo, ni el ambiente que se encuentre, él prometió que siempre está presente. Y cuando usted vive de esa manera, la gente se da cuenta que cuando usted llega a un lugar, alguien llega con usted y algo pasa en el lugar. Dios siempre está presente. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Alguien me dijo una vez, un endemoniado, yo te voy a matar. Bueno, y yo te voy a matar. Ya lo ha intentado muchas veces. Y un día me dice, si no es por eso que te acompaña hace tiempo que te hubiera matado. Digo, yo lo sé. El día que te separa de él, te mato. Digo, tonto que sea yo de separarme de él. ¿Murió Pablo? ¿Sí o no? ¿Murió Pedro? ¿Murió Jesús? ¿Murió Juan el Bautista? Entonces, lo peor que le puede pasar a uno no es la muerte. Lo peor es perderte. Si estás vivo o perdido, qué lindo aquel día que llevé al cementerio a mi mamá. Tenía el corazón partido porque había fallecido y aunque no lo crea, tenía una sonrisa en el rostro. La sonrisa de saber que murió sellada para salvación. Sí, querido, en el nombre de Cristo. La clave está en el nombre de Cristo. Permítame decirle las cosas que no podremos ver y que ojalá se vean en algún otro momento. Número uno, deberíamos tocar lo que es la teología del nombre. Número dos, deberíamos tocar lo que es la belleza y el significado de Jesús y el nombre. Él dijo, Juan 14, 13, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. 14, 14, pediréis en mi nombre, yo lo haré. 15, 16, pediréis al Padre en mi nombre. 16, 23, pediréis al Padre en mi nombre. 16, 24, nada habéis pedido en mi nombre. 16, 26, pediréis en mi nombre. Mi pregunta, ¿hay poder en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando Pedro llegó al templo de la hermosa y se encontró con aquel cojo de nacimiento? ¿Qué le dijo Pedro? Míranos. Y el tipo le miró y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Anduvo o no anduvo? ¿Sí o no? Siempre le digo a la gente que no. Saltó y entró saltando al templo. ¿El mismo caminar que saltar? No. Estaba más fuerte que saltar, que caminar. Así que no solo anduvo, saltó. ¿Le gustaría aprender a saltar a usted? ¿Le gustaría ser tan bendecido por Cristo Jesús que su vida se convierta en un salto de bendición? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos una misión que cumplí. Y en el mes de noviembre, tuve un diálogo con un amigo y a este amigo lo habían nombrado en una oficina de nuestra conferencia general. No sabía que él iba a tomar tan en serio el asunto de la voz del Consolador y entonces nos pidió a la voz del Consolador que fuéramos a la oficina y quería hablar con nosotros. Y fuimos. Me refiero al doctor Ramón Canals. Él es el asistente del director Duay Maquí. Doctor Duay Maquí, que es el director del Ministerio de Personales y Escuela Sabática de la Conferencia General. Nos reunimos, el doctor Ramón Canals y el Ministerio de la Voz del Consolador y nos pusimos de acuerdo en apoyar a la Conferencia General en difundir un programa que se llama TMI, Todos los Miembros Involucrados. El sueño, el anhelo del presidente de nuestra conferencia, el pastor Ted Wilson, es que todos los miembros de la iglesia se involucren en la obra misionera. Que todos, como uno solo, conforme a lo que dice Testimonio Tomo 9, formamos parte del equipo de Jehová. ¿Le gustaría a usted ser parte del equipo de Dios? ¿Le gustaría a usted ser ungido con el Espíritu Santo o ungida con el Espíritu para salir guiada por el Espíritu a cumplir la santa misión que Dios le pide? ¿Le gustaría escoger en qué cosa trabajar en ese ministerio? ¿Sí o no? ¿Ha repartido el Espíritu Santo dones en la iglesia? ¿Todos los miembros de la iglesia tienen dones espirituales? Sí. La Voz del Consolador ha preparado una tarjeta y hemos ido por, y seguimos yendo por cada rincón de la tierra. La semana antes pasada estábamos en la República Dominicana, antes de la República Dominicana estábamos en Puerto Rico, antes estábamos en Cisna, Australia, antes, fui ungido, estudiante, bueno. Y ahora estamos aquí con ustedes, llego a la casa, luego tengo que ir a Canadá, llego a la casa, luego tenemos que ir a California, llego a la casa y así seguirá el año entero. Y en cada lugar estamos haciendo esto, presentando la verdad en Cristo Jesús, pero también invitando a la gente a que sea parte de esto. Hay un video que se llama así, Todos los miembros involucrados. Está en inglés, aparece un sustítulo en español, pero lo lindo es que estamos trabajando con todo el video y ya se ha traducido al chino, al mandarín, al hindi, al hindú, se ha traducido al coreano y aquí se ha traducido al portugués, al francés, al italiano, al coreano, al húngaro, al rumano y ahora estamos trabajando y ya se tradujo al japonés, ya la copia ha llegado, ya se envió y así queremos traducirlo en todos los idiomas que podamos para que en todos los idiomas y en todo el mundo, todo el mundo, en nuestro equipo, se involucre como parte del ejército de Dios para la salvación de las almas. Escuche mi pregunta, ¿le gustaría ser parte de ese ejército? ¿Recuerda cuando iban a conquistar Jericó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan en el capítulo 5 del libro de Josué, versículo 3 en adelante, que Josué salió y afuera se encontró con un tipo que venía con su armadura y una espada desenvainada en la mano? Y Josué cuando lo ve medio se asusta y agarra la espada de él y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué cosa linda, vamos. Y el Señor lo mire y le dice, ¿qué amigo ni enemigo? Mire, le responde, no. Y Josué medio se dice, ¿cómo, cómo la cosa? Ni eres de los nuestros o de nuestros enemigos, entonces, ¿dónde tú eres? Qué lindo. Le dice, quítese los zapatos, compadre, que este lugar es el lugar santo. Vamos a ver. Y se quitó los zapatos. ¿Con quién estaba hablando, Josué? Con el Señor. ¿Estaba el ejército del Señor allí presente para poner las cosas que la han ejericó? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cayeron los muros de ejericó? ¿Conquistaron ejericó? ¿Lo que era imposible ¿fue posible? Sí. Entonces, el mismo Señor está con nosotros hoy para asegurarnos la victoria en esta batalla. ¿De qué lado te pondrás? Es una decisión que debes hacer tú. Si te colocas de este lado donde estamos, del lado del Señor, es saludable que llene esta tarjetita. En la tarjetita aparece tu nombre, tu correo electrónico y aparecen cuatro áreas. Número uno, predicación. Número dos, repartición, decidir, dividir sus materiales. Número tres, salud. Y número cuatro, estudios bíblicos. Perdone que nada más pusimos cuatro áreas. Es que, como el vendedor de helados, vainilla o chocolate. Y alguien le preguntó, ¿y por qué tú no tienes vainilla y chocolate? Y dice, mira, si con dos sabores la gente dura tanto para decidirse, imagínate que le pusiera siete sabores. Así que le pusimos cuatro sabores para que usted sepa uno de los cuatro. Algunos son tan amantes al helado que lo escogen los cuatro sabores. Bueno, a la derecha de la tarjetita aparece Instituto Práxico. ¿Para qué es eso? Es posible que usted diga, yo quiero ayudar, pastor, pero yo no sé cómo hacer. Entonces ponga allí una marca y nosotros nos encargaremos de ver en cuál de las áreas usted escogió para que usted pueda tener acceso a la información que necesita para capacitarse en lo que usted escogió. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A mí me gusta la salud, me encanta la salud, me encanta la salud, pues métale a la salud. Entonces nosotros buscaremos la manera de ayudarle cómo participar, cómo ayudar, cómo hacer en el asunto de la salud. La General Conference está lanzando una nueva visión, bold iniciativa llamada Total Member Involvement. Yo creo con todo mi corazón que Jesús está llegando muy pronto. Cada membro puede hacer algo. Eso es lo que Total Member Involvement es todo. El Señor ha lanzado en mi corazón un grande burde, un burden para que todos nos debemos que tenemos totalmente involucrado en el último de la La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 acta de witness for you. I want to be involved, totally, completely involved with the entire church in total member involvement. Es tan interesante e importante el asunto del nombre de Cristo Jesús que cuando Cristo viene a la tierra, ustedes saben que desde Malaquías hasta el libro de San Mateo, hay un silencio de 400 años. Lo que se conoce como periodo intertestamentario. Durante el periodo intertestamentario, los teólogos dicen que no apareció nadie diciendo aquí palabra de Jehová. Ellos dicen que no apareció ningún profeta. 400 años de silencio. Después de 400 años de silencio, un buen día aparece un profeta de Jehová conocido como Juan y comienza a hablar en nombre de Jehová. Lo interesante de esto es que en el ministerio de Juan un día se aparece un personaje primo de Juan para ser bautizado. Cuando este señor llega, Juan lo mira y le dice oye, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero en realidad lo que es necesario es que tú me bautices a mí. Entonces Jesús le dijo deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Y oye, qué cosa interesante. Después que bautizan a Jesús y sube del agua, hay una voz que habla desde los cielos y dice este es, qué cosa, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A mí me gusta en la Biblia cuando Dios habla. Dios es tan maravilloso que en una sola frase lo dice todo. Y en la frase, mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, dijo todo de Jesucristo. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de en mi nombre. ¿Quién es este que puede asegurar que si pedimos la cosa en su nombre la hará? Recuerde que estamos pendientes de lo que significa orar en el nombre de Cristo. Y le doy un anticipo. Hay un libro, hay un libro que se llama Deseado de toda la gente, página 621. En esa página hay un parrafito hermoso que dice, pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. ¿Lo repetimos? Pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. De manera que orar en el nombre de Cristo no es solamente mencionar el nombre al principio y al final de la oración. Orar en el nombre de Cristo es un estilo de vida, es una manera de ser. Por eso hay tantos cristianos que oran en el nombre de Cristo y no pasa nada. ¿Qué está pasando con tu estilo de vida? ¿Qué está pasando con tu forma de ser? Oiga, podemos poner esto bien sabroso para terminar y que usted no siguiera ahí. ¿Le parece bien? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? En el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 27 el Señor Jesús dijo cuando el hijo del hombre venga en la gloria de su padre con sus ángeles pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice conforme a su praxis. ¿Qué cosa es praxis? Mire que interesante. Si el juicio de Cristo será conforme a la praxis, si lo que tomará en cuenta es la praxis, si lo que mirará es la praxis, entonces debido a muerte entender la praxis. Hay una serie que tenemos que se llama la praxis de la oración, la praxis del espíritu, la praxis de Cristo, la praxis de la metamorfosis, la praxis de la praxis. Hay toda una serie sobre praxis, pero nos interesa una sola cosa. ¿Qué es praxis? En la enciclopedia y pasa calpe dice que la praxis es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. ¿En qué se convierte? Parte de la experiencia vivida. Si usted conoce el evangelio, si aprende el evangelio, entonces usted tiene que vivir el evangelio. Cristo dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo le dijo a Nicodemo el que no naciere de agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas y aquí todas son hechas. Si es verdad que usted ora en el nombre de Cristo, entonces, número uno, usted acepta el carácter de Cristo. Número dos, usted manifiesta el espíritu de Cristo. Y número tres, no solo hace eso, sino que realiza las obras de Cristo. Pregunto, ¿vino Cristo a la tierra para salvar a la humanidad? ¿Nos entregó Cristo a nosotros el ministerio de la reconciliación? ¿Podemos llevar el mensaje de salvación a las almas para que se salven? Entonces, podemos participar de las obras de Cristo, podemos manifestar el espíritu de Cristo porque nos lo dio y podemos reflejar el carácter de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo logró Dios eso? Y aquí termino. Cuando Dios dice mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento, Hijo amado se refiere al Mesías, en que mi alma tiene contentamiento se refiere al siervo sufriente. Dios hace una teología tan profunda y hace una conexión tan profunda que toma Salmo 2.7 e Isaías 42.1 Combina dos cosas, la divinidad y el poder de Cristo como un Dios todopoderoso, pero también la humildad de un siervo sufriente, alguien que viene para dar su vida por nosotros. Así que ese todopoderoso creador se hace hombre para pagar el precio de mis pecados. Razón por la cual amo a Cristo con todo mi corazón. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué significa sentir? Froneo significa esta mente que hubo en Cristo Jesús, este estilo de vida que hubo en Cristo Jesús, esta forma de ser que hubo en Cristo Jesús. ¿Fue maravilloso Jesús? A ver si o no. Y Dios quiere hacerte a ti maravilloso también. Terminamos con una oración y hago esta pregunta. ¿Te gustaría darle hoy a Cristo el derecho legal sobre tu vida para que el Espíritu Santo venga y te transforme? ¿Cuánto quieren hacer eso? En Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo escribió para que seamos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Le gustaría esa transformación? Metamorfo. ¿Se acuerdan de la metamorfosis? ¿Qué hace el gusanito? ¿En qué se convierte? ¿Y la mariposa vuelve a ser otra vez gusano? No, jamás. Una hermosa mariposa. Permite a Dios que nos convierta. Bueno, una hermosa mariposa. Imagínense yo con una hermosa mariposa. Vamos a decir que nos convierta en una maravillosa persona. ¿Le parece bien? Póngase en pie conmigo y oremos a Dios para que sozcan la realidad. Me llena de gozo estar aquí y le digo de corazón me siento estar en casa. Agradezco al cielo que entre ustedes veo a mi hija. Generalmente estoy en muchos lugares y no frecuentemente los miembros de mi familia. Recientemente nos fuimos de vacaciones a un lugar y se supone que eran vacaciones. Le prediqué todos los días y le reclamaba a mi hermano se supone que yo fui a vacacionar y desde que llegué él fue el primero que agarró una semana de oración y aquí, aquí, allá. Pero para mí fue un gozo compartir las verdades del Señor con aquellas personas. ¿Me permiten un atrevimiento? ¿Me lo permiten por favor? Cuando acepté a Jesús yo era un adolescente de 19 años. A los 21 años tuve mi primera linda experiencia con Él. Mi reclamo era si la Biblia dice lo que dice y es así yo quiero conocerla. A partir de los 21 años mi vida cambió completamente porque descubrí en mi experiencia que todo lo que la Biblia dice es verdad que Dios es real que los ángeles son reales que Jesús es real el Espíritu Santo es real el mundo espiritual es real y entré a esa realidad. Mi pregunta es si usted es una persona joven y se atreve a desafiar el postmodernismo y todas las otras cosas que vienen detrás y te atreve a tomar hoy la decisión de tener una experiencia real y viva con el Señor Jesús perdonen los demás pero me gustaría lanzar un desafío a los más jovencitos si usted tiene 30 años o menos levanta la mano conmigo diciendo de esa manera mire pastor yo quiero entrar a esa experiencia real atrévete levanta la mano conmigo yo tenía 21 años y ya tengo 56 acabo de cumplir 56 años le dije a mi esposa perdona mi negra me estoy poniendo viejo pero bueno tú también así que vamos bien feo sería que se ponga uno viejo y el otro no en este se inventó un asunto de que un tratamiento y el pelo se le puso un poquito más oscurito se ve más linda la muchacha y me dice te lo voy a poner a ti también le digo por favor oye le dije que sí y me ha puesto el asunto en los cabellos me dice son cuatro veces ya tú vas con la primera digo o sea al final voy a tener una melena negra y ese pelo va a caer y dice no eso no pero se te va a poner un poquito más oscuro le digo bueno póngale el tratamiento ahí le gustaría a usted un tratamiento del Espíritu Santo para que le transforme la vida y si usted es joven le gustaría que el Espíritu cambie su vida a la semejanza de Jesús aprendí a estar feliz delante de mi Señor querido Dios gracias gracias por su palabra gracias por darnos a Cristo Jesús gracias por la obra hermosa del Espíritu Santo gracias por el ministerio de los ángeles pero Dios gracias por cada uno de los amigos y amigas hermanos y hermanas que han venido hoy para compartir con nosotros en este lugar Padre Santo que al regresar a sus respectivos lugares ellos tengan la firme seguridad la clara certeza que usted está a su lado como poderoso gigante para asistirle en cualquier eventualidad Padre bendígales cuídeles y protégales les entregamos en su mano santa en el nombre de Jesús Amén Señor Amén